Amigos de la revista Con los Guantes, nos encontramos en una magna entrevista y en esta ocasión una invitada de lujo, con nosotros la campeona Yvette La Roca Zamora. Un placer tenerte en esta entrevista, Yvette, para millones de personas que te vean en la pantalla, un gusto saber que podemos contar con tu opinión de propia voz. Hola, no, un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy, la verdad es que ya habíamos postergado mucho esta entrevista y un honor estar con ustedes. Yvette, muchos son los que en este momento te ubican ya como un estandarte y bandera del boxeo femenil mexicano, pero ¿cómo nace Yvette? ¿Cómo empieza a vivir sus recuerdos de la más tierna infancia? Compártenos para que sepamos ese lado humano de una gran mujer y boxeadora. Bueno, ¿quién es Yvette? Mi nombre completo es Yvette Zamora Silva, dentro del boxeo soy Yvette La Roca Zamora, o bien Yvette La Guerrera Otomi Zamora. Yo soy originaria de San Cristóbal Huichochitlán, una comunidad rural, una comunidad indígena en la zona norte de Toluca, muy orgullosa representando a mi etnia. Yo soy hija de Valentina y Baltazar, somos cinco hermanas, soy la del medio, y este sueño del boxeo comenzó a los 15 años. Recuerdo que yo quería ser futbolista profesional y de pronto conocí el boxeo. Comienzo a entrenar en el patio de la casa y bueno, yo cuando comienzo no había, el boxeo femenino estaba incluido en la Olimpiada Nacional y por ello me tracé el proyecto de vida en lo deportivo que era debutado a los 18 años. Lo único en lo que participé fue en los guantes de oro en el 2006. Gané ese torneo y ganamos, nos dieron el premio también como la mejor pelea del torneo de los guantes de oro. Recuerdo de hecho que la final la disputé con la sobrina de José Luis Bueno. Fue un torneo en donde me daba mucha emoción porque prácticamente era el primer torneo en el que estaba yo participando. A los 18 años hago mi debut profesional, lo realizo, me emocionó, me trajo mucha emoción porque mi debut profesional fue en la arena Coliseo, fue contra Belén Posadas, que por cierto no está todavía ahí registrada en BORREC pero mi primer pelea fue con Belén Posadas, ganamos esa pelea y bueno, de allí yo escribí tal cual, le escribí en una hoja lo que iba a hacer dentro del boxeo, escribí cada año lo que quería realizar y le dije Dios, te entrego mis sueños, si me das la oportunidad de hacerlos, pues también dame la fuerza para aguantar cada entrenamiento y les puedo decir que a Dios gracias, hasta el día de hoy se ha hecho todo lo que escribí en la hoja, los años en los que el primer campeonato que obtuvimos fue el campeonato nacional, que es este, nunca lo pudimos defender, lo ganamos, en ese año también me dieron el reconocimiento como novata del año por parte de la comisión de boxeo del Distrito Federal, en el 2009 ganó mi primer campeonato mundial, que es este, de la Asociación Mundial de Boxeo Empieza a Paso. Asociación Mundial de Boxeo, un organismo con vasta historia, ya habiendo cumplido 100 años y la verdad es grato platicar contigo porque tienes mucho que contar, una trayectoria amplia, una trayectoria profunda y como bien dices, siempre forjando te metas a corto plazo. En determinado momento algo que debemos sentir es ese orgullo por la etnia octomía y esa bandera que defiendes orgullosamente siendo un estandarte de tus raíces y origen. Tuvimos la gran fortuna de conocer a tu padre y creo que eres una mujer de buena crianza. Tu padre, tu mamá, ¿qué te decían cuando esa niña que dejó colgados los zapatos de fútbol se puso los guantes y empezó a forjarse una historia? Pues mira, al principio cuando les dije, yo tal cual fui, les dije, oigan, quiero ser boxeadora. Al principio les causó un poco de asombro porque mi papá decía, solo tengo hijas, ¿cómo te vas a subir a un rin a boxear? Aunque mi papá siempre ha sido afusionado del box toda su vida, mi mamá siempre también le gustó mucho el boxeo, entonces era como que tenía un poco de miedo porque su hija iba a estar en un gimnasio también, a mi mamá le daba muchísimo miedo porque en el gimnasio que estaba en el pueblo, pues solamente había hombres, entonces también le preocupaba esa parte, pero ellos vieron que yo regresaba de la secundaria, me iba a correr, iba sola al gimnasio, mi hermana Lisbeth era la que me acompañaba en el gimnasio en ese momento y vieron que, yo recuerdo que como a los dos meses hice mi primer pelea a Mateo, hice tres peleas y me dijeron, pues vas ganando, parece que vas bien, y vieron el interés y el compromiso que yo tenía, entonces fue que decidieron dejarme sola, mi papá dijo, pues si es lo que te gusta, pues inténtalo, ¿no? Ya cuando hago mi debut profesional, ahí fue donde mi papá me dijo, oye, ¿cómo viste? porque fue la pelea, esa fue la pelea en donde creo que he salido golpeada más porque salí un poco inflamada del ojo derecho, y recuerdo que fui al vestidor y vi mi cara en el espejo y me asombró porque nunca había visto golpeada, estaba un poco morada, inflamada, tuve un poco de miedo y mi papá me dijo, ya sentiste los golpes, tú decides si sigues o no sigues, la verdad es que pensé en seguir o no, porque dije, los golpes sí duelen y ya duelen en serio, y tardé como cuatro días en tomar la decisión de continuar entrenando, y hasta ahorita pues ya, lo que hemos logrado. Bien grato es saber que tú, como orgullosa mexicana, también reflejas eso que nos caracteriza, que es la unión familiar, ¿no? Porque si hay alguien que creo que se ha forjado en el vínculo indisoluble de la familia, de los padres, de los hermanos, en tu caso puras mujeres, eres tú, porque nunca has dejado de lado esa raíz y esa esencia de tus orígenes, ¿no? Pues, ¿qué les puedo decir? Creo que la familia siempre va a ser la base fundamental para lo que uno realice, a Dios gracias, mis papás siempre nos han apoyado, no solo a mí, sino a todas mis hermanas en lo que queramos realizar. Ahora con mi esposo, agradezco a Dios porque, tal cual, como lo dice la Biblia, es mi ayuda idónea en donde él está caminando conmigo en este sueño, ¿no? Y está compartiendo lo que a mí me gusta. Entonces, la verdad, cada vez que subo al ring también es una manera de honrar a mis padres, a toda mi familia, pero también a mi nueva familia, que es mi esposo, ¿no? Y quiero honrarlos entrenando fuerte y haciendo buenas peleas. Dentro de eso, hoy quisiera que nos compartieras un poquito, ¿qué recuerda, Ivette, conforme va escalando Peldaños, de aquellos momentos de infancia donde estaba con sus padres en el comercio, en el yanguis, en la venta, pues en determinado momento ambulante, ¿no? Viviendo su vida de una manera de una familia común. Pues mira, que recuerdo que mi papá nos ponía a despachar y teníamos la obligación de ir al puesto. Mis padres vendían semillas y abarrotes, chiles secos. Y la verdad es que era grato poder estar ahí en el tianguis porque, ¿qué te digo? Era atender a Dios gracias, iba bien en cuestión de clientela, creo que vendíamos bien. Era cansado, creo que los días más difíciles eran cuando llovía porque pues a veces se inundaba y te tenías que poner bolsas en los pies para que no se mojaran tus zapatos, obviamente los pies. Pero pues era todas, a pesar de que éramos mujeres y las muchachas que nos ayudaban también en el puesto, pues todas éramos parejos, a la hora de cargar éramos todas. Y creo que eso también me ayudó mucho ya en el gimnasio, porque tal cual, a mi papá no le importaba, siempre era, regresaba de comprar y a veces vengan a ayudar a descargar. Entonces, aunque poquitas las cajas o lo poquito que pesaba, pero siempre nos impulsaba, tanto a mi papá como a mi mamá, a que teníamos que hacerlo, cualquier tarea éramos capaces de hacerlo como mujeres. Tú sigues en ese camino del boxeo, compaginándolo con la familia, ayudándolos en el puesto, en el comercio, viviendo todo lo que conlleva el ser parte de. En ese inicio fuiste a una pelea y fuiste a muchas verdaderamente guerras. ¿Cuál nos pudieras rememorar? Que venga ahorita a tu memoria, como una de las primeras peleas, ya dijiste en tu debut, que quedaron muchas guías plasmadas en tu cara. ¿Cuál ha sido la primera pelea que tuvieras? La recuerdo porque fue verdaderamente complicada, difícil, me dejó bastantes muestras de la batalla. Les podría yo decir que la pelea más complicada fue una que hice en Chiapas, no recuerdo el nombre de la chica, de hecho ya supe que ya no siguió boxeando, pero porque fue una pelea muy desgastante. El clima es un calor húmedo, entonces la exigencia de la pelea fue muy desgastante. A Dios gracias llevábamos mejor condición y fue lo que nos ayudó a sacar la pelea. Recuerdo que ganamos esa pelea por decisión, pero fue una pelea completamente físicamente muy desgastante. De ahí también dije, bueno, ahora en la preparación física tengo que correr un metro más, un kilómetro más porque no quiero que me vuelva a pasar. De la abundancia del corazón abre la boca. Cuando tú te inicias en determinante ese deporte, ¿a quiénes podrías darles, además de tu familia, la gratitud por los primeros logros, por ese primer inicio, ese avanzar rumbo a las coronas y los títulos? Pues mira, yo agradezco a toda la gente que ha sido parte de esta historia. Evidentemente los que formaron parte de este equipo, te puedo decir que también hubo gente que no me programaba mucho y hubo una persona que programaba el boxeo femenil. Entre ellos puedo mencionar, se me viene a la mente a Aquiles Torres, que pequeñas funciones, pero pues que iba impulsando. Yo hice varias peleas con él, a los primeros profesores que también tuve, el gimnasio en el que estuve entrenando en San Cristóbal. Pero mira, agradezco a toda la gente que fue parte de la historia, pero agradezco más a la gente que se ha quedado conmigo, que ha estado conmigo en el presente, en el ahora, porque es la gente que de verdad yo estoy viendo que me está brindando esa ayuda y ese impulso sin importar, sin ver más cosas, sino que también la parte humana. Y agradezco a la gente que está ahorita conmigo. Para ti, de corazón, ¿qué significa el ver que una etnia como la que tú enarbolas empieza a tener imagen? Porque creo que, siendo honestos, en México hay muchos que no tienen voz y tú te has convertido en la voz de los que creen y tú eres para ellos un orgullo. Mira, yo lo que quiero es también ser ese, que a través del boxeo sea ese vínculo, el poder gestionar y es algo que la labor que estoy haciendo, no solo yo, sino también con la ayuda de mi esposo, la parte en especial de la parte norte de Toluca, en lo que hemos podido gestionar y ser ese vínculo, lo hacemos con todo gusto y con todo cariño. ¿Por qué? Porque crecer como indígena es complicado, porque se te cierran gran cantidad de puertas y muchas de las veces la gente se da por vencida y no continúa su camino, ¿no? Entonces tratamos de hacer ese impulso o estar con ellos en lo más que se pueda. Vas apoyando prácticamente el deporte, en lo que podamos apoyar. Y de mi parte, ¿qué te puedo decir? Ir y que mencionen a nuestra etnia en otro lugar, apenas la pelea que hicimos en Texas. Es un orgullo, es un orgullo porque la misión que comenzaba, cuando comenzaba mi carrera era que supieran que había un lugar llamado San Cristóbal, Huichichitlán, y que de ahí salió una joven soñando ser boxeadora. Y que ahora sepan que en el mundo, pues hay un lugar llamado San Cristóbal, que pertenecemos a una etnia, y que como indígenas tenemos derecho a soñar y podemos realizar nuestros sueños. Definitivo, porque hay que ser bien realistas, ¿no? Lo tuyo no es pose, no es imagen, es de corazón y por eso mismo has ido haciendo esas labores que para veces, en ocasiones, para muchos es desgastante, ¿no? Y tú, sin embargo, lo haces porque te nace, porque sabes que va a obtener un fruto y creo que eso es lo más grande y que alimenta el alma, ¿no? Pues, es lo que nos, como lo dices, ¿no? Alimente el alma y nos hace sentir bien. Creo que hay muchas cosas que todavía falta por hacer, en específico, referencia a todos, a cualquier grupo indígena, pero en específico a la zona norte de Toluca, que yo pertenezco, soy originaria de allá, pero sí es complicado, ¿no? Entonces, tratamos de impulsar lo más que se pueda, te digo, más en la parte deportiva, porque sé que lo que es comenzar en donde te vas y tocas puertas y te dicen que no, pero también nuestro compromiso, así como es con los niños, jóvenes, que están soñando en cualquier deporte, no solo boxeo, también les pedimos que tengan el compromiso de corresponder con buenos entrenamientos y, obviamente, buscar buenos resultados. Como tú los has ido consiguiendo, ¿no? Definitivo es el hecho de que, en este andar y lo que has ido forjando y logrando, ¿qué te ha llenado de gusto? Que tú ya sabes que está valiendo la pena. Veo que sí hay gente que va logrando y que quizás si no hubiera eso que me ayuda, no hubieran podido hacer esta meta o no se les hubiera hecho tan, más, no digamos fácil, pero más viable. Mira, no me gustaría mencionarlo, pero creo que sí hemos puesto nuestro granito de arena, tanto mi esposo como yo, en carreras deportivas de varios compañeros, digo, no me gustaría mencionar nombres. Yo espero que ellos nos tomen en cuenta y que sepan que pusimos nuestro granito de arena para sus carreras, porque en algunas ocasiones, bueno, ya nos ha tocado ver en donde pues obviamente quizás por momentos se les ha olvidado que fuimos una pieza, a lo mejor una pequeña pieza, pero que nosotros también pusimos de nuestra parte para que siguieran su carrera boxística y a lo mejor se les olvidó o a lo mejor se les ha pasado, pero nosotros seguiremos impulsando a quienes estén y a quienes, mira, con que vayan dando buenos resultados y sobre todo que pongan, que recuerden de dónde salieron, y quiénes son. Esa es también nuestra tarea. Dice la palabra que Dios bendice, al dador bondadoso, y tú das todo y de corazón. Bien nos comentabas, en determinado, estos cinturones que has ido conquistando y recolectando, cumpliendo esa lista que en un principio eran sueños y se han ido convirtiendo en metas forjadas. ¿Qué ha representado para ti cada uno de estos cinturones? Uy, es que ha representado. Creo que... Mira, yo le agradezco a Dios que me dé la oportunidad de vivir estos sueños porque si veo atrás, veo que ya han pasado más de 10 años en este sueño por el boxeo y no lo puedo creer. Para mí es un... Lo veo así, hasta un milagro el que suba un ring, el que vaya a correr, porque recuerdo a mi papá que iba al centro ceremonial y yo en ese momento ya yo quiero conocerlo y me gustaba mucho el deporte, pero estaba muy chica y no, obviamente, no me podían llevar con mi papá y mi mamá y mis hermanas, pero es un sueño, ¿no? Todo lo que... Todo lo que he estado viviendo y solo espero honrar a Dios administrando y disfrutando correctamente esto que me está dando. Ha sido ir paso a paso contra viento y marea logrando esos cinturones, pero sobre todo la satisfacción personal y de quienes te rodean, porque tú eres el orgullo de muchos de los que hemos tenido la fortuna de ser testigos de esa historia, porque sabemos que en los libros de historia quedará tu nombre y habrá quienes te escuchen y sepan porque estás ahí escrita, pero quienes lo vivieron contigo podemos decir que ha sido una lucha continua de mucha gratitud, de mucho compromiso y que como bien dices tú, ¿no? Realmente de irte involucrando con mucha disciplina, porque creo que esa es la fórmula de los éxitos, ¿no? La disciplina. Tú lo que le puedes decir a aquellas chicas que van iniciando y que muchas te toman como un ejemplo dignamente para el boxeo femenil. Pues, ¿qué les digo? Que ese sueño que está surgiendo en su mente y que después viaja a su corazón, Dios lo puso, que van a ver trabas, sí, pero que tomen ese sueño, que defiendan ese sueño, les va a costar, yo les puedo decir que pueden, en algunas ocasiones van hasta a querer llorar para al despertar y para tratar de cumplir ese sueño, pero va a valer la pena. La clave creo que está en defender lo que ustedes quieren, siempre caminando lo más correcto que se pueda y llegando lo más, hacia un camino lo más correcto que puedan para llegar a su meta y créanme que va a valer la pena y creo que también la clave de todo, como bien lo dicen, es la disciplina, la perseverancia, no va a ser de un día a otro, no va a ser de aquí a dos años, son años para llegar a la meta y no solo llegar, sino que de ahí dejar una marca, creo que el propósito también es dejar una marca y crecer y disfrutarlo siempre recordando a su familia quienes estuvieron con ustedes desde el principio, pero la clave está en defender los sueños. Ahora, en esa defensa de los sueños y demás y ves que ya ha tenido una trayectoria que ya tiene historia porque tiene un pasado, un presente y un futuro que todavía se está escribiendo, ¿qué le diría a la Roca Zamora a esa niña amateur, a esa niña que solo traía en los hombros a su familia y un costal lleno de sueños en este momento que ha ido conquistando muchas metas? Que le diría que no te rindas, que tardará un poco pero se llegan a las metas y que habrá días nublados pero pero sí se puede. En la casa a mí me dicen me dicen Nibón y cuando en ese momento cuando no ahorita que me dicen cuando yo pegándole el costal empezando y siempre era vamos Nibón no te detengas y es algo que yo le diría si la tuviera nuevamente enfrente. perfecto esa es parte de la remembranza de los recuerdos que alimentan cada una de las ilusiones que se tienen día tras día bien a partir de esa circunstancia tú vas logrando escalar peldaños creo que no ha sido sencillo porque tú eres una de las precursoras en un ambiente donde como bien citabas llegas a un gimnasio había puros hombres y el boxeo femenil en un principio como que no tuvo mucha credibilidad como que las mujeres han de relleno y tú lo viviste ¿no? si me tocó me tocó esa parte en donde yo salí del pueblo de San Cristóbal de Toluca de hecho yo venía aquí a la Ciudad de México a esa a esa búsqueda de oportunidades con promotores y lo más fuerte que yo pude vivir fue el que me dijeran no trabajo con mujeres fue lo más fuerte porque eh tocaba puertas con promotores con varios promotores hicieran la misma respuesta ¿no? era una mujer no me representa un negocio las mujeres no venden la gente no va a querer ir a ver a las mujeres entonces fueron golpes que creo que me hubiese yo rendido ¿no? pero fue lo que me dio fuerza de decir tengo que entrenar más fuerte y tengo que demostrar que el boxeo mi boxeo les puede gustar a la gente y obviamente pues el promotor va a querer programar me digo fueron eran días pesados porque mi papá siempre me traía con mi mamá aquí a la Ciudad de México y buscar con varios promotores pero creo que eh ha sido una realidad fue pesado fue complicado en un principio pero hoy en día ya el boxeo femenil es una realidad y me da mucho gusto ver a niñas de 7, 8 años ya en un gimnasio y que ven la tele o las son tienen 10, 12 años y que ya quieren ser boxeadoras ¿no? entonces quiere decir que que el boxeo pues ya está rompiendo barreras y está entrando al gusto de niñas más pequeñas una mujer como tú que eres digna representante de un género digna representante de una niña orgullosamente bandera de un deporte como lo es el boxeo tienes una gran cantidad de peleas dignas de recordar pero ahorita me llega a la memoria rápidamente aquella donde muchos veíamos un gran riesgo para ti pero se convirtió en una gran catapulta Abanay ¿qué representó para ti esa pelea cuando ibas contestando a mujeres de mayor precio y que era la come mexicana había destrozado a muchas peleadoras y a visita en casa pues cuando a mí me dicen vas contra Abanay la verdad es que ella ya había peleado creo que antes de mi pelea ya había peleado una vez en Toluca y yo recuerdo que fui al pesaje y mi papá estaba en el puesto y le digo oye papá voy al pesaje me dijo qué bueno me dijo te iba yo a marcar porque quiero que vayas al pesaje y pues ay ves físicamente porque yo creo que vas a pelear con ella y si tienes que pelear con ella porque mi papá siempre siempre diciendo tú le ganas tú eres la mejor mi papá yo creo que por ser mi papá siempre me vio así y yo recuerdo que fui al pesaje y yo dije le pedí una foto obviamente la admiro como boxadora ya era campeona de amante y dije pues me voy a enfrentar en un a corto plazo contigo la emoción de admirarla pero también el reto de quiero pelear contigo y pues obviamente ya pasó el tiempo y yo nunca pensé que se diera la pelea tan pronto se da la pelea francamente yo no quería abrir las redes sociales porque era todo te va a noquear vas a perder no pues ya y basta tu segunda defensa de título y hasta ahí quedaste como campeona entonces yo trataba incluso de no abrir redes sociales no ver ningún medio de comunicación en cuanto a deportes o en cuanto a boxeo porque obviamente era vas a perder vas a perder tuve unos días complicados al principio y solo le dije a Dios dame la fuerza voy a entrenar no voy a hacer caso de lo que digan y no me va a tirar a mi no me va no me va a noquear y vamos a ver quien es quien y recuerdo que un amigo me dijo oye no te preocupes recuerda que ante adversidades fuertes Dios te estaba dando Dios te estaba dando ahorita la oportunidad para que saques el potencial que te dio y tómalo eso como una oportunidad entonces también ahí dije si es verdad Dios en una pelea muy complicada me está dando la oportunidad de demostrar o de sacar las mejores habilidades que tengo como boxeadora y a Dios gracias pues se dio entrenamos entrenamos muy fuerte y de hecho en ese año fallece mi hermana mayor Carolina y ganamos la pelea en Toluca nunca me imaginé que la gente fuera a verme también me preocupaba esa parte de que la gente va a ir a verme y el ver a la gente que quería entrar y ya no había lugares había muchísimo tráfico y todo era para ir a verme entonces fue una noche muy emocionante a Dios gracias ganamos esa pelea y fue como si hubiera ganado el campeonato mundial o se los puedo decir de esa manera porque mi familia creo que ya estábamos en el transcurso del luto de mi hermana pero disfrutamos mucho esa pelea cuando yo regresó de Japón con el título mini mosca no lo pudimos disfrutar por el fallecimiento de mi hermana entonces si tal cual no se pudo disfrutar gana la pelea y de hecho una de mis hermanas me dice no inventes fue como si ganaras el campeonato porque le ganaste a Banai y retienes el título entonces también significó mucho porque creo que ratificamos el por qué en ese momento era la campeona empezó mini mosca definitivamente gratos recuerdos y momentos de remembranza donde estuvimos al filo de la butaca porque realmente si se veía complicada y difícil la empresa una situación de una victoria que creo que hizo un antes y un después en tu carrera y eso es muy muy gratificante porque los frutos se ven a partir del esfuerzo sí y mira también de ello quiero mencionar porque en ese momento también autoridades del Estado de México me tendieron la mano para hacer la función en Toluca y yo sabía que también tenían que corresponderles con una buena pelea y obviamente yo era con la convicción de salir con la mano en alto entonces también ellos obviamente me habían dado la mano y al ganar esta pelea también prácticamente tuve el cobijo completo del Estado de México y contenta creo que ante esa adversidad hubo una mejora por parte de Ivede en el boxeo La Roca Zamora la guerrera Otomí que ha ido ganándose el corazón de propios y extraños y como bien dices hay victorias que son multitudinarias y derrotas que son muy solitarias ahora vamos al momento presente tú acabas de tener tu oportunidad de presentarte en los Estados Unidos y quisiera que nos compartieras qué representó esta pelea cómo la sentiste mira bueno ahorita la última pelea que tuvimos que fue contra Marlene Esparza que se hizo en Texas en el Paso Texas en Estados Unidos sabíamos quién era Marlene yo la había visto cuando debutó y yo decía quiero que ojalá se dé la oportunidad de pelear contra ella a Dios gracias pues se pudo hacer la negociación estamos trabajando nosotros con MTK Global y se hizo se buscó la pelea con Golden Boy nos dio en el espacio el espacio para poder formar parte de la cartelera el 19 de junio y mira me enfrento a Marlene la verdad es que sale el primer round la tiro y dije vi que cayó lastimada dije pues a lo mejor esperemos vamos con todo y se termina la pelea pero siguió toda la pelea fue una pelea que francamente en el momento que termina la pelea suenan las puntuaciones yo dije pues las puntuaciones es como el trámite nada más porque sentimos que ganamos la pelea y cuando dice nueva campeona en el momento fue de a tal cual como lo están viendo me dio como risa dije de dónde sacaron que ganó Marlene la respeto ahorita porque tiene el cinturón y ahorita pues obviamente ya es la campeona en las 112 libras pero en ese momento fue mi asombro de qué pelea vieron y dieron decisión unánime fue no sé pero algo que también se me queda para siempre es el momento en el que dice nueva campeona la gente comienza a buchear en ese sentido yo doy agradezco a la gente al público y me quedo con ese con el apoyo el que la gente haya visto quién ganó esa pelea porque también en el momento en el que empiezan a entrevistar a Marlene la gente empezó a buchear no la dejó hablar y esa no sé esa sensación ese sentimiento de que la gente me apoyaba es algo que nunca había vivido en mi carrera boxística salgo de la arena la gente pidiéndome fotos fue algo realmente que en todos estos años de mi carrera boxística no había yo vivido en el que realmente el público me dice ganaste la pelea y ve de hecho bajamos del ring Oscar de la olla se acerca y me dice tú debiste de haber ganado la pelea vamos a buscar la revancha el campeón de peso completo como se llama Bernard también se acerca y ganaste ganaste la pelea buena pelea entonces fue una de las mejores experiencias de mi carrera boxística pero también lo digo con todo el respeto a Marlene pero también ha sido de las peleas más fáciles que he tenido porque en el sentido de que terminó peleamos a las 3 de la tarde a las 2 de la tarde pasa el día el día siguiente uno termina dolorido pues prácticamente estaba como si nada o sea fue algo que también si entra en el fuerte pero pues obviamente físicamente si a mí me decían peleas el el lunes peleas mañana estaba para pelear porque físicamente estuve como si nada y mira yo espero que se puedan dar las cosas a la gente le gustó mi pelea allá a la televisión le gustó la pelea y ahorita esperando que pues que volvamos a regresar a pelear allá o que se pueda hacer la revancha con Marlene un acto de justicia será que definitivamente se pueda dar esta segunda entrevista o a lo mejor otra oportunidad para que sigas conquistando Estados Unidos porque queda comprobado que cuando las cosas se hacen bien se rebasan las barreras del idioma de la cultura de la piel de la raza y una guerrera otomí llegó a conquistar y como bien dices es cita común que el que pierde dice no me la robaron y demás pero contigo está la percepción de los que sabemos o saben de boxeo la percepción del monstruo de mil cabezes que fue el público que literalmente pues no dejó disfrutar a Marlene esparse están en el ruin al verse el veredicto y no es simplemente tu apreciación sino la de miles de personas que estaban viendo y sintiendo lo mismo que tú mira algo que también pasó fue que como lo dicen ustedes especialistas y varios periodistas que tienen años en esta en esta área del boxeo que también me dijeron debiste haber ganado tú y de periodistas también que ya tienen historia que nunca me imaginé que me contestaron o que me enviaron ahí un mensaje por Twitter por Instagram por las redes sociales que la verdad no me lo imaginé varias campeonas que también sentí el apoyo la misma BANAIC me mandó diciendo que ella vio que ganamos la pelea Ceniza Estrada vio que ganamos la pelea me atrevo a decir que casi toda la mayoría de las campeonas de México Ana María Torres La Kika La Chica del Norte La Niña Gómez el Rocky espero que no se me pase ningún hombre Lupita Martínez o sea varias compañeras que yo agradezco mucho su apoyo y que nos vieron ganar entonces yo espero que pues que no solo a mí se me abran las puertas en Estados Unidos sino que también se abran las puertas para el boxeo femenil en general y lo que también algo que me gustó de esta pelea es que a pesar de que somos pesos chicos demostramos a la promotora Golden Boy vio que a pesar de que somos pesos chicos damos buenas peleas entonces también eso es un buen avance Hay victorias que engrandecen pero derrotas que agigantan y tú has logrado eso porque realmente lo que hiciste frente a Marlene fue dar constancia de lo que vales como persona y como deportista no mira muchísimas gracias espero que se pueda dar la pelea obviamente modificaremos algunas cosas en el en el entrenamiento quizás modificaremos cosas pero espero que se pueda dar la pelea y si dejamos claro pero a lo mejor tenemos que llegar con mayor contundencia para la pelea si se llegada si porque esa noche yo creo que si la hubieras noqueado apenas y empatas pues mira daba no te puedo decir que creo que creo que sí pero yo espero que espero que se actuará con justicia y se dará la pelea nosotros estamos seguros de ello definitivamente a lo mejor no es revancha directa porque entran cuestiones de negocios de mercadotecnia y demás pero es un hecho que tú tienes la constancia y las características para llegar a una nueva oportunidad de título del mundo y seguir enalteciendo lo que es el orgullo de una etnia como lo es la que tú llevas en el corazón y que bien muestras al mundo no no si bien como lo dice no si bien no se da la revancha que se llega a dar otra oportunidad por un título mundial y estoy más que lista así como se los dije bajé como si nada entonces ya también estamos ya entrenando porque no quiero dejar pasar el tiempo no quiero de hecho a corto plazo que no me entiendo el objetivo de de ganar un cuarto título en diferente división que sería el peso supermosca es algo que que desde que comencé mi carrera pues lo vi como una locura y quiero quiero intentarlo y eso es lo importante no que la roca Zamora y Bet siempre ha ido forjando lo que tiene en la mente con qué con trabajo con disciplina con el apoyo de la familia y de todos los que han creído en ti así es yo creo que ha sido la parte importante y también parte de los que han creído en mí que me han tenido la mano pues son mis patrocinadores Ringtenmex que ya tiene muchísimos años que han estado conmigo que me ha dado esa 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 mano de decirme confiamos en ti creemos en tu trabajo y la verdad contenta y agradecida porque precisamente desde el 2000 2013 a finales del 2013 es que ya me estaban estaba yo contando con en el 2014 perdón al principio del 2014 pues ya era parte de los becarios de Ringtenmex orgullosa siempre de de portar los colores de Ringtenmex también a la Secretaría de Marina que en donde me integro hace hace algunos años y con todo el honor representando a mis instituciones al Estado de México a ICTANCAPS que también me ha me ha tendido ahí la mano a mis amigos de CET con la doctora Cristina que que también me ha ayudado a llegar al 100% a mis a mis peleas a mis amigos de Adams que damos pasos firmes con con mis amigos de Adams en el que la verdad es que han sido un un apoyo muy mucho muy importante para mí a mis amigos de de Cleto Reyes que también eh pegaremos más más fuertes a la siguiente pelea y pegaremos con mayor poder y contenta y agradecida con cada uno de ellos y los que han se han ido sumando a este proyecto que que es IBEX Zamora ¿no? y y mira seguiré portando con todo el orgullo a todos los que están acompañándome en este camino y bueno obviamente también al gobierno del Estado de México que durante años eh también he sentido el cobijo de ellos y contado con todo su apoyo sabemos que definitivamente como reflejo de lo que tú has ido forjando las cosas han valido la pena y definitivo es el hecho que te sientes con ese sabor de ir haciendo las cosas como se deben pero ¿qué sientes de fondo de corazón cuando una pequeña hablando de esa mujer que como tú fue una niña se acerca te pide la foto o un autógrafo o te manifiesta que te admira? pues eh siento emoción porque nunca eh uno nunca piensa que va a llegar ese momento ¿no? entonces que te vean como un referente también eh es de mucha motivación el que se acerque a alguien te pide una foto te mande mensajes a través de las redes sociales obviamente que pues es algo que nunca nunca lo imaginas vivir y yo lo hago con todo el cariño y con todo el corazón que que pueda yo eh brindarles también lo hago con todo el gusto y con todo el honor definitivamente es un hecho que eres una persona de pensamiento claro de ideas firmes y bien ubicadas y claro está que entre el ambiente político y el ambiente deportivo has ido haciendo labor por tu comunidad y por la gente que te rodea mucho irás y seguirás haciendo dentro y fuera del boxeo porque todavía te quedan muchas peleas por realizar y dar orgullo a quienes te conocemos pero también sabemos que tienes que hacer esas actividades que van alrededor del ring no solamente vives en el encordado sino vives dentro de una comunidad y te integras y forma parte de ella ¿qué le pudieras decir a todos ellos que te están viendo por medio de esta pantalla de Ives La Roca Zamora? pues que que todo se logra que siempre es plantearse proyectos a corto plazo a mediano plazo y a largo plazo pero ir planteándoselos poco a poco cada cada trabajo que hace va a valer la pena de pronto se habla de sacrificios pero creo que es más de se hablaría más de disciplina porque en el momento a lo mejor es un poco incómodo a veces ese sacrificio a veces es un poco doloroso pero vale la pena ¿no? vale la pena siempre y cuando lo hagas de la manera correcta caminar creo que viendo tus objetivos de manera correcta va a valer mucho más la pena ¿no? entonces y siempre también diciéndoles que que siempre recordar quiénes somos quiénes son de dónde de dónde sale uno y siempre recordar ello porque a lo mejor se llega al objetivo en mi caso una carrera deportiva y a veces te toca caer y a veces no hay nadie entonces siempre recordar quién es de dónde saliste es lo que te va a ayudar a mantenerte de pie y para volver a levantarte también y en ese aspecto creo que para ti ha sido fundamental en un principio tus padres y ahora tu esposo ¿no? que van caminando pisando firme y hacia el mismo sendero y camino con los objetivos bien definidos sí mira creo que han habido caídas muy dolorosas pero sabiendo siempre que ellos están conmigo ahora mi esposo aquí conmigo es un apoyo muy importante ¿no? la verdad es que la familia siempre va a ser fundamental y yo como se lo digo ha sido mi ayuda idónea justamente cuando nos casamos pero te doy gracias a Dios porque me ha dado a un a un buen esposo un buen compañero de vida y en mi familia que siempre va siempre va a estar ahí me lo ha demostrado en momentos complicados hemos vivido situaciones difíciles y al final te das cuenta que solo están ellos ¿no? entonces yo aconsejo que siempre recuerden que siempre la base de todo va a ser la familia definitivamente entonces estamos aquí con Ivette Zamora una mujer que es una campeona sin corona pero que lo más importante es que el pueblo la reconoce con o sin cinturón y que como ya lo has manifestado eso es lo que te congratula y te llena el alma ¿no? si bien lo dices el que la gente me diga incluso no se dio la pelea no se dio el resultado pero la pelea fue buena con eso me quedo con eso me quedo porque sé que se toman el tiempo para ir al lugar donde se va a hacer la función se dan el tiempo para a veces desvelarse porque me ha tocado pelear una vez me tocó pelear creo que a las 12 de la noche y la gente estaba en arena o la gente estaba esperando que saliera en la televisión o bien en este caso pues al pendiente de las redes sociales de cómo había salido en la pelea y agradecida porque se toman el tiempo ¿no? entonces para mí corresponderles es también darles buenas peleas perfecto esa es la forma de expresarse de manera concreta y ante la realidad de los hechos lo que manifiestan las circunstancias alguien a quien no quisiera yo que dejemos fuera de esta entrevista y qué significa para alguien como tú una pieza muy importante lo es Dios ¿qué es Dios para Ivette Zamora? pues ¿qué es Dios? lo es todo lo es todo porque agradezco que me haya encontrado me encontró en el 2006 conocí de Dios a través de mi hermana Carolina y a través de mi mamá agradezco que las oraciones de mi mamá y de mi hermana hayan llegado a Dios para poderme encontrar sin duda Dios ha sido quien dirige mi vida porque a veces uno no sabe qué hacer qué tomar qué decisión tomar pero ha sido prácticamente quien dirige mi vida en lo bueno en lo malo momentos complicados como la muerte de mi hermana y de mi papá solo le digo Dios dame fuerzas para soportar este dolor y dame también el consuelo para 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 mantenerme de pie entonces realmente Dios para mí lo es todo en mi vida y que les digo la verdad es que nuestra misión para también una de las misiones en nuestra en nuestra vida a través de de que he leído su palabra es reunirnos nuevamente con él buscar nuestra salvación porque también ese es nuestro objetivo principal en esta vida no alcanzar nuestra salvación pero Dios en mi vida lo ha sido todo desde que desde que él me encontró y desde que comencé a conocerlo bien perfectamente para todos claro que el agradecimiento es pleno en ti y del agradecimiento del corazón habla la boca y eso es muy gratificante hablar con una mujer que siempre ha tenido bien definido lo que quiere ser que no ha buscado estereotipos ajenos que siempre ha sido auténtica y que sigue siendo una auténtica representante de sus raíces y de sus etnias quisiera que con ese lenguaje que te caracteriza le dijeras un saludo a quienes estarán viendo en esta pantalla para que quede para la posteridad jamás de darán naranjani naranbeña narapá naramá jamás de taranchala janí taranchala gae entrevista voy a seguir gombuti para para manini voy a seguir peleando para para mi pueblo fue una esta entrevista es para ustedes espero que que nos puedan ver una una gran persona que me está entrevistando y una gran entrevista así pues hemos estado con una mujer que de boca propia podemos manifestar y asegurarlo volverá a estar sentada en un título del mundo es una campeona de tiempo completo pero sobre todo un gran ser humano que se convertirá y es en la actualidad una leyenda y referencia del boxeo femenil en México y el mundo no nos despedimos continuamos en la revista con los guantes muestras en la revista